El Corazón El Corazón Encontraremos un amor Que parecerá una ficción El Corazón ¡Mira, wow! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están esas nenas? ¡Hola! ¿Cómo amanecieron? Con los ojos abiertos, ¿y ustedes? Qué buena respuesta, gracias. Con los ojos cerrados. Siguiente, por favor. ¿Cómo está el ánimo? Estoy viendo que hay otro grupo por ahí que están así, medio copiando los Pinkies. ¡Bien, dos, tres! ¡Totalmente juega! ¡Los originales! ¡Prr! ¿Y ustedes cómo se llaman de los Pinkies? ¡No, Pinkies! Lo que pasa es que no... Estaban en oferta, así que decidimos hacer un combo. Estaban en oferta, así que decidimos hacer un combo. ¡Ven, ven, ven! Este es una nueva marca, chica. Se llama Los Tremendongos. ¡Los Tremendongos! ¡Los Tremendongos! Segundo, segundo, segundo. ¡Los Tremendongos! ¡Lo que piden por internet es lo que te llega! ¡Ahhh! Oye, Ale, ¿se puede utilizar el nombre, sí? Pero acá te llega por Fe, no por Alibaba. Yo no te doy el permiso que lo... ¿Se puede utilizar el nombre? Alibaba, a mí me diga Fe. Mi amor, ¿me das permiso de ponerle nombre al grupo? ¿Qué dices, Hernán? Es una señal. ¿Me das permiso para ponerle Tremendongo al grupo? Sí, mi amor. Sin permiso, loco. Tú tienes que pedir perdón. Tú tienes que pedir perdón. ¿Qué dices eso? No es que no hay grupo. No es que no hay grupo. No es que todos eran amigos. No, no somos amigos. Grupo de amigos. Te voy a decir una cosa. Se sabe. Se sabe. Se sabe. Se sabe. Se sabe. Se sabe. Diferimos el estilo. Ah, mi pie. M de mafia. Escúchame. No, never. En las votaciones. Caballero, qué bello. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Ya se te está pegando y lo bolígamos. En las votaciones. En las votaciones. En Buste. En Buste. En Buste. Hoy viene. Hoy viene Esnu. Esnu. Combinarnos. Dímelo para mí. Oye, hoy viene a caballero y su sandwich de mezcla. Habla más alto. Te queda muy lindo ese color. Gracias. La profesora de Zumba. Don Tito. La tía Cuca. La tía Cuca. 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 Tú eres el líder de los Tremendocos porque tienes una chaqueta diferente al resto. Diferente todas. Más rola. Sergio y tú... Yo soy el líder. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Los mondongos y los porkies. Nos presentamos los mondongos y los porkies. Pero hay uno mejor que sea más lindo. Dame ese. Oye, caballito. Edirne, ¿dónde fui? Edirne. Dicen por ahí que el que no ha dado nada a tener él es el tío. No eres lo que buscan. Ya. Y Karina, Karina. Lo que pasa es que aquí, o sea, todo el mundo, lo primero es que para mí es irónico que cada vez que nos sentamos, nos presentamos tres cosas que no te gusta que te hagan. La mentira es la primera, y la mentira es la primera que hacemos. Es correcto. Y otra cosa es ocultarte esa imagen de buena gente. ¿Me entiendes? O sea, yo no voy a criticar, pero sí, ni asumir nada. Pero lo que veo hasta el momento, que va ahorita, puede ser eso, ¿me entiendes? Nadie se salva de ser un ángel, ni puro, ni nada. Todos podemos cometer errores. Sí, de hecho. Pero Satanás es un ángel y traicionó a Dios, la verdad era un ángel y se le fue contra Dios. A mí, o sea, no me sorprende nada, y la cuestión es que, nada, estábamos hablando por mensaje y ya era la una y veintisiete exactamente de la mañana. ¿De la mañana? De la mañana. Guau. Y ella me dice... ¿Quién es? Karina. Karina. Me dice, voy a bajar a la tienda del apartamento y vuelvo. Y me está avisando porque ella no tiene data. Y primero, me estuvo raro desde un inicio porque ella nunca va a bajar a la tienda, nunca. Me estuvo raro. Y yo le digo, pues, cuidado, como que es tarde, qué sé yo, y avanza porque te voy a extrañar. Claro, Estambul es peligrosín. Ajá. Incluso ya le digo, avanza, que te voy a extrañar, porque me estuvo raro. Eh... Bajó y se desapareció, pasaron treinta minutos, ya yo me estaba preocupando. Pasó una hora y estaba súper preocupado. Pasó hora y media y ya yo no aguantaba, entonces le escribí a la producción, al que nos verifican los apartamentos como que, oye, puedes ir y ver si Karina está en la tienda, porque me dijo que iba a bajar y ya va una hora y media que no vuelve. Y pues obviamente estoy preocupado, porque ando normal en ella. Y me estaba rompiendo la cabeza, le habrán robado el teléfono. Pensando un montón de cosas, preocupar, te empezaste a preocupar. Ajá. Y él me decía que no la encontraba en ningún lado. Y le preguntaste a alguna de las chicas también aparte? Eh, entonces le escribí a Natalie, Natalie estaba dormida, y yo sabía que Wally estaba dormida también y no sabía qué hacer, entonces yo incluso salí preocupado y fui y verifiqué. ¿Fui hasta dónde? Hasta allá, hasta el apartamento de ellas a ver los alrededores. Porque nadie, nadie te contestaba. ¿Y quién es? No llores a mí. Solo. Quiero. Quiero. no solo existir hoy y... Si tú estás con una conciencia limpia, no tienes por qué ponerte así. Sí tengo mi conciencia limpia. Entonces... que yo fui muy honesta aquí desde un inicio y siempre dije que... la única persona que me puede... hacer sentir vulnerable y por muchas razones es él y más nadie. Porque lo quiero, porque es mi pareja, aquí también es mi mejor amigo. Yo sé. Y yo no tengo nada que ocultar, pero tampoco puedo evitar sentir lo demás. Yo sé que te sientes mal porque lo quieres. Estoy diciendo que él también se va a sentir buena hasta cierto punto. Créeme, es que me han puesto en su posición. Pero si tú sabes que no has hecho nada... la verdad es la verdad y todo sale a la luz y no hay nada que... que tenga que ocultar. No. 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 No.